¿Quieres hacer un poco de circo interior bruto? Esta es tu oportunidad Estamos buscando amigues que compartan videopostales de un futuro en positivo Cuéntanos cómo es ese futuro Seguro que es mucho mejor que el futuro de las películas Seguro El formato del vídeo en horizontal, por favor Además tenéis que salir utilizando antifaces o caretas Os podéis hacer vuestras propias caretas Podéis aparecer una persona, dos personas, tres personas Y describir una fotografía de futuro en positivo Podéis enviar vuestro vídeo a la dirección de correo que aparece ahora aquí abajo en pantalla Ayúdanos a pensar el futuro juntos Ten en cuenta que no son lo mismo 8 visiones del futuro que 28, que 228, que 2028 Esperamos vuestras contribuciones y a partir de ahí Trabajaremos junto con el resto de los miembros del circo interior bruto Para hacer nuestro capítulo sobre el futuro El futuro y sus imaginarios